Tiene mi alma Quiero terminar de conocerte, ama, tiene mi alma Quiero devorarte toda en mi cama, tiene mi alma Viendo como un saller, que solamente pienso en ese sufrir A verte quiero navegar, a esa cascada no llegar Toma, ¿dónde vas? Quiero ser tu capitán Como no amas trigor, nunca fui a un deserto, my love Viendo como un saller, que solamente pienso en ese sufrir A verte quiero navegar, a esa cascada me va a llegar Quiero terminar de conocerte, ama, tiene mi alma Quiero devorarte toda en mi cama, tiene mi alma Viendo como un saller, que solamente pienso en ese sufrir Al verte quiero navegar, a esa cascada me va a llegar Cartes, Leon on the beat Rompiendo el beat Oh, 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 oh